JULIO, EL AHORCADO Al ser intervenido por la persona y ser cuestionado en lo que le estaba pasando, él sale corriendo hacia la puerta trasera del lugar. Comienza a maldecir a todos hasta que lo pierden de vista. Unos minutos más tarde, un olor fuerte ha quemado inunda el lugar, y toda la gente comienza a gritar que se está quemando la casa de Julio. Llaman a los bomberos y logran contener el incendio, pero toda la gente se extraña al darse cuenta que la persona que lo había provocado era el mismísimo Julio. Que dentro de la casa, yacía toda su familia totalmente calcinada, y que los gritos de ayuda habían sido desgarradores. Las autoridades buscan por unos días a Julio, para proceder con lo sucedido, pero es hasta la noche del 8 de noviembre que un vecino da alerta de un hombre colgado en la puerta trasera del panteón. Un hombre que todos conocían, era Julio Herrera. Sin decir nada, sin dar una sola explicación, logró terminar con toda su familia, para después terminar él con su vida.